Aplausos Siempre se oía, como muy fina, el saludito de don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Víos a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Víos a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chifros Eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados Y se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café Siempre se oía, como muy fina, el saludito de don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Víos a mi abuela, no claro a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Víos a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Víos a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Matro, me salve dal matro!